Yo la vi tirada en el piso y se sacó los dos delincuentes de encima. Sí, justo me agarraron de esta menina porque yo estaba por pedir un didi para llegar rápido a mi dependencia. Fue en ese instante, es cuestión de segundos, que siento a alguien de atrás y la peoraron. Veo al otro y también con algo. Y empezaron a peor en la cabeza. Me levanté como pude, María, de igual. No se los puede dejar solos y en otro momento por ahí las acusaban. Espero que ahora la causa rápidamente termine. Igual nosotros vamos a, por supuesto, mantenerla en su lugar. No vamos a tomar ninguna medida. Al revés, todo lo contrario. La decisión es la condecoración y no la sanción. No, que se castigue, porque si no te motiva mucho. Claro, totalmente. Así que creo que es muy importante. Bueno, la felicito, la felicito mucho. Muchas gracias. Estoy muy contenta y muy orgullosa. Bueno, me alegro, me alegro que esté contenta, que esté orgullosa.